¡Ahora aquí yo! ¡Ahora aquí tampoco le mostramos un desplazador! ¡Socédate con su voz, detiene amarrado! Cuidando los intereses de todo el mercado Multiplica su voto, para que nunca ya estoy Toda la vida sigue igual de controlado ¡Tamontaje y evasión! ¡Contrando un mundo rompador! ¡Tamontaje y evasión! ¡Despierta y reacciona de tu dolor! ¡Tamontaje y evasión! ¡Tamontaje y evasión! Sabotaje y emoción Despierta y reacciona de tu dolor Por todo lo que nos paga la micro y su zumba en metro Y para todos los que se creen, así van Bacho y Milico No es difícil hasta lo que ha pasado No sé nada que puso negativo en el final De esta mano, todas y pérdidas En cuanto me haces, es un militar Y es un militar Y es un militar Ni que necesitan, no habrá plato a ganar Que nada de un sacrificio que hay un pueblo policial Y no me daño más No me van a hacer daño si no saben ni hablar Y no sabes ni hablar Y no sabes ni hablar Ahí cabrón Este es un tema ahí con un amigo Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Estas crean leyes que nada servirán Animales sufrirán el maltrato de esta sociedad Y no sabes ni hablar Y no sabes ni hablar Y no sabes ni hablar Mientras se crea leyes que nada Salman animales, sufrirán Toda esta sociedad Lo de mis hermanos en sus caras es un olor Hay que poner fracción, luchar por los animales Su dolor, me gusta de su dolor Me gusta de su dolor Me gusta de su dolor ¡Aleguino! El abriguito del barrio El pi, el pi ¿Oblís? ¡Aleguino! 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 El abriguito del abrigo ¡Aleguino! 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 alguna parte te llevará o si acaso te atreves a pensar que al estar que te enseñara a volar de que la mamá al mirar te veo por la injusticia que pasas por nuestra puerta cada mañana es decir, los hijos de la vista dura que cada día son más libres de tu dura caja en el cual empezamos a encontrar esta felicidad, esta felicidad el que fue creado desde siempre y 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 el que fue creado desde siempre en todos corazones libres y alegres está aquí иту Chelsea ¡Gracias! 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 Poder ser privando toda diversidad Nacemos acá todos solo para celebridad Y tú se veré a dónde nacer esto ahora y acá Amarrados a nuestra propia existencia Los de tu cotidiano y sus esquemas El acercas lo que sea en tus cadenas No vivimos para ser todo tu problema Vivimos para gritar y con nuestras manos creer El acercas lo que sea en tus cadenas No vivimos para ser todo tu problema Vivimos para gritar y con nuestras manos creer Buenas noches cabros, gracias, nos vemos Vale con la buena onda